¿Qué pasa con el calendario del Instituto Nacional Electoral? De acuerdo con el calendario del Instituto Nacional Electoral, el próximo miércoles 28 de febrero vence el plazo para reponer la credencial de elector, en caso de robo o extravío, y deberán acudir a los módulos de atención ciudadana del INE, mientras que el plazo para poder recoger las credenciales que hayan sido tramitadas será el 16 de abril. Para este trámite no hay cambio de datos, solo la actualización de la foto y la vigencia de la credencial, pues hay que aclarar que una cosa es la reposición de la credencial y otra la reimpresión. Para este último trámite la fecha será del 1 de marzo al 20 de junio, y usted lo puede consultar en la página oficial del Instituto que es www.ine.mx.